Hola que tal mi gente, bienvenidos otra vez a Dash & Echo Show y seguimos aquí activo haciendo video reacción de Dimash esta vez me voy con una canción llamada Opera 2 vamos a ver que tal el canto esta canción así que sin más preámbulo vamos allá, ya tu chave que hermosa voz wow duro y la gente está sorprendidísima los mismos asiáticos están sorprendidos con él y muy coqueto que está Dimash en esta canción o con su carita bien coquetón wow bálvaro bálvaro tremendo Dimash de verdad que si tremendo me encantó ahí como que está allá arriba allá arribota y él mismo como que y con la sonrisita no de verdad que se pasa, se pasa pero se pasa en el sentido de chévere de verdad que si que hermosa canción recuerden por favor y discúlpenme que voy a tener que parar y quizás cortar en varias canciones y en varias reacciones de la que voy a hacer de Dimash por derecho de autor y de copyright discúlpenme me encantaría dejarla completa pero no puedo wow 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 mano pero es que uno vete chico todo el tiempo y uno se queda sin palabra tú te queda que no puedes decir nada porque que que tú puedes decir de una persona que haga eso increíble mi gente increíble una cosa que quería preguntar que lo escucho nada más como el tono escucho como la melodía de la canción y la instrumental y parece como que si tuviera mezclado con un poco de tango no sé si me estoy equivocando pero es como un poquito de como ese wey de tango ustedes corríanme ahí abajo si estoy equivocado bárbaro mano increíble increíble Increíble, mano. Increíble, mano. Se pasó este, brother. Se pasó. O sea, yo me pregunto y vuelvo y lo digo 500 veces. ¿Cómo ustedes, cómo un chico así va a dedicar a un concurso y los jurados lo dejan ahí participando? Es increíble, Ugi. Porque, cóntrale, tú como jurado, dile, se acabó el concurso, ganaste. ¿Qué? ¿Qué ganaste? Te estoy diciendo. Ya se acabó el concurso. Los que vinieron a concursar, gracias, se pueden retirar, por favor. Ya ganó. Increíble, increíble. Nuevamente. No sabía que en esta canción Dimash hacía todo este juego vocal, todas estas técnicas vocales. Es que es increíble. Mezcla ópera, R&B, un montón de cosas que me están enseñando mucha gente que saben de canto. Es que es increíble. De verdad que sí. Es el mejor cantante del planeta Tierra y los otros planetas que están allá afuera. Es del universo. Y yo ya, yo, Chenekou, lo declaro como el Goku de la música. No olvides suscribirte a mi canal, dale me gusta, activa la campanita de notificaciones. Y ya tú, Chávez, da, Chenekou. Por allá, tú, tú. Yo no le dije que yo tengo a Dimash ahí atrás. Ya tú, Chávez, da, Chenekou. Chau. Chau.